... Exactamente el próximo miércoles 18 a partir de las 20.30 están todos citados al cátedro en la reja acá en 13.120 frente a la bisetería que vamos a hacer la fiesta que hacemos anualmente para dar alguna distinción de la gente que ha sobresalido durante el 2013 tanto sea rueda fina como montamai, rueda gruesa están todos invitados y hay tarjetitas acá en la bisetería que están a la venta y que quieran venir a la fiesta que se acerquen Bueno, ya se ha hecho tradicional ¿no es esto, Pancho? Sí, porque es una forma de mostrar a los chicos que los han representado en otros países y los que han los máximos referentes que hemos tenido en otros partidos como las muy buenas actuaciones y bueno, lo que es deporte en el rural baile la rueda fina lo vamos a tener los presentes ¿cómo estuvo el 2013 para vos? ¿destacado? No, destacado muy positivo todo ya sabemos los logros de los chicos bueno, hemos cerrado un año bastante bien la parte organizativa como es la representación de lo que es el rural baile la rueda fina como ya todos conocemos lo que fue Germán Casane y Alfredo Auge Miriam Larrabre los chiquitos de los son los chiquitos de los son el otro son los más destacados todos en el mismo nivel para mostrarlo delante de la gente para que vean que quienes son las figuras que han sabido llevar la bandera de cañuelas a otros partidos bueno, ¿va a estar la intendenta? hemos citado a Marisa espero que no me falle como ella no falló en ningún momento de todos los eventos que he realizado nunca me falló y tuvo todo el apoyo durante todo el año ¿no? como hemos hecho otros eventos como la tradicional biseteada de Luján que ya la hacemos también con ellos también bueno, hemos tenido el apoyo total de la música de ahí y espero que Marisa cierre este 2013 ¿no? así que la cita es este miércoles Pancho? miércoles a las 20.30 para empezar 9 horas 21 horas ya que el otro día es laborable y la gente se quiere ir temprano ¿no? así que va a ser una cena tradicional en algunos videos a cargo de Pollo Mexi y bueno las menciones que te dije y los vamos a dormir gracias